Ante los hechos gravísimos que han ocurrido esta semana en Cataluña queríamos anunciarles la decisión que hemos tomado desde el Grupo Parlamentario de Cataluña la decisión de pedir a Albert Rivera que mañana se incluya un nuevo punto en el orden del día de la ejecutiva que tendrá lugar en Madrid, la ejecutiva del partido para debatir y votar sobre la presentación de una moción de censura al señor Torra. Hemos vivido una semana negra en Cataluña, la semana negra del separatismo empezábamos el lunes con la detención de varios integrantes de comandos radicales separatistas por tenencia de explosivos y por presunto terrorismo esa misma tarde los partidos independentistas convocaban una manifestación en apoyo a estas personas insisto que pueden acabar condenadas por terrorismo y también de acoso a la Guardia Civil donde se escucharon cosas gravísimas, donde se escucharon cánticos como pim, pam, pun, canon, kedi, ni un cánticos típicos del país vasco de la antigua ETA además en el pleno del parlamento vimos como los partidos separatistas aprobaban resoluciones que el Tribunal Constitucional ya ha declarado ilegales y no solo eso, también votaron para expulsar a la Guardia Civil de Cataluña incluso a mí se me reprobó por decir que el señor Torra actúa como si fuera el cabecilla de los CDRs y decir que el señor Torra es un peligro público porque tenemos al presidente de la Generalitat no solo jaleando y animando a los comandos separatistas sino también aplaudiendo a aquellas personas que ahora mismo están en prisión preventiva por presunto terrorismo